Mi alma bonita, tu destino siempre va a superar tu historia, dalo por hecho. Hoy es el mañana del que te preocupabas. El destino no te da a las personas que quieres, el destino te da a las personas que necesitas. Personas que necesitas para que te ayuden, te amen, te hagan reír o llorar, te lastimen, te acompañen y para que te hagan ser la persona que estás destinada a ser. Porque todo tiene un propósito y un plan. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, el destino pone muchas personas en tu vida, pero solo las mejores permanecen para siempre. Nada sucede por casualidad, en el fondo las cosas tienen su plan secreto aunque no lo entiendas ahora. No juzgues cada día por la cosecha que recoges, sino por las semillas que plantas. Recuerda mi alma bonita, lo que está destinado a suceder siempre encontrará la forma única, mágica y maravillosa para manifestarse. No te olvides que nadie llega a su destino siguiendo el camino del otro. Las energías angelicales se hacen muy presentes en este mensaje divino y te dicen. Hijo mío, calma y confía, pues cuando eres el dueño de tu propio destino y tus acciones, esto implica que debes aceptarlo y dejar de ir por la vida buscando culpables. Solo asegúrate de sanar, de cuidar tu corazón, de mimar tu alma y tu energía y hacerte responsable de tu pasado, presente y futuro. Hoy elige vivir por elección, no por azar. Actúa por motivación, no por manipulación y elige ser útil, no que te usen. Asegúrate siempre que puedas proponer cambios pacíficos y amorosos y ser parte de ellos y no poner pretextos. Aprende a escuchar tu voz interior, a tu hermosa intuición, no la opinión casual de los demás. Hijo mío, está bien sobresalir, pero no compitas por aprobación y validación externa, no alimentes al ego con vanidad. Elige vivir con autoestima, no con autocompasión. Ojo, pues en ocasiones encuentras tu destino en aquellos caminos que tomaste para evitarlos. Arcángel Miguel te trae un decreto poderoso para comenzar tu día, dice así. Hoy abrazo el recuerdo de mi pasado y agradezco lo que la vida me ha dado. Reconozco que siempre he hecho lo mejor que he sabido y estoy listo para dejar ir. Limpio mi camino futuro para que lleguen a mi vida milagros y muchas sorpresas felices. Gracias, gracias, gracias. Hoy abrazo el recuerdo de mi pasado y agradezco lo que la vida me ha dado. Reconozco que siempre he hecho lo mejor que he sabido y estoy listo para dejar ir. Limpio mi camino futuro para que lleguen a mi vida milagros y muchas sorpresas felices. Gracias, gracias, gracias. Hoy abrazo el recuerdo de mi pasado y agradezco lo que la vida me ha dado. Reconozco que siempre he hecho lo mejor que he sabido y estoy listo para dejar ir. Limpio mi camino futuro para que lleguen a mi vida milagros y muchas sorpresas felices. Gracias, gracias, gracias. Tus guías espirituales te dicen amorosamente. Hijo mío, la sucesión de casualidades con un fin, eso es a lo que llamas destino. Entiende que no conoces a las personas por accidente, todas están destinadas a cruzarse en tu camino por alguna razón. No existen encuentros accidentales entre almas, estas palabras hazlas muy tuyas. Recuerda que el tiempo no te permite olvidar, pero sí soltar y seguir. Un gran error es arruinar el presente recordando un pasado que ya no tiene futuro. Recuerda, el precio de ser quien eres es que a veces no eres quien el otro quiere que seas. Querido mío, confía en la inteligencia divina. Confía en que el universo siempre conspira a tu favor. Confía en tus herramientas dadas, porque estás listo para todo lo grandioso y extraordinario que estás destinado a vivir. Recibe ahora el consejo del día. Hijo mío, un nuevo comienzo no siempre significará venir del fracaso, otras veces será empezar algo mejor. Los cambios son retos que abren la puerta a nuevas oportunidades. Ellos son buenos, no hay que temerlos. Hacer un cambio en tu vida puede ser el principio de una gran aventura. No tengas miedo de los nuevos comienzos, ellos te están llevando sí o sí a tu destino. No tengas miedo de las nuevas personas que están llegando a tu vida, de las nuevas energías, de los nuevos entornos, abraza las nuevas oportunidades. No olvides que no hay evolución sin cambio, ni renacer sin dificultad. Querido mío, evita lastimar el corazón de cualquier persona. El veneno del dolor causado a otros puede retornar a ti o a tu descendencia. Debes ser sincero y verdadero en todas tus actuaciones. Una vida honorable es la mejor herencia que dejas al universo y así estás construyendo un futuro hermoso. Tus ángeles guías te traen el código sagrado 994. Este poderoso código es para contener, controlar y eliminar las crisis nerviosas. Repítelos 45 veces seguidas ni más ni menos, por 21 días seguidos. Actívalo con la fe, la intención y la emoción correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Arcángel Miguel te trae un poderoso ritual de manifestación, el ritual de la almohada, dice así. Escribe la manifestación que deseas en una hoja de papel y colócala debajo de tu almohada antes de irte a dormir. Deja el papel durante 15 días. Tu mente subconsciente empezará a atraer eso que tanto deseas. Hay mucha magia en este ritual. Hijo mío, no pierdas de vista las raíces, los cimientos, las bases. Todo lo que no se ve es lo que te sostiene. Recuerda, todo el secreto de la vida consiste en vivirla sin miedos y sin apegos. Te amamos mucho. Mi alma bonita, con cada mensaje celestial que compartimos, sentimos la presencia amorosa de los ángeles y arcángeles guiándonos en nuestro viaje espiritual. A medida que llegamos al final de este video lleno de inspiración divina, te invitamos a ser parte activa de nuestra comunidad de luz. Deja tu nombre en los comentarios para que podamos incluirte a ti y a tus seres queridos en nuestras oraciones diarias. Juntos, podemos extender esta bendición a todos aquellos que lo necesiten. Además, te animamos a compartir este mensaje en todas tus redes sociales. Al unirnos en amor y compasión, podemos llegar a más corazones y expandir la espiritualidad en todo el mundo. Que la luz de los ángeles te acompañe siempre en tu camino. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. Gracias. Gracias.